¡Vamos, cantemos, somos ocho sobre el mismo mar! Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad. Soy Eva de Anta, alcaldesa de Recife. En mi nombre y en el de toda la corporación les deseo una Navidad entrañable y llena de amor. Que el año que comienza llegue a nuestro municipio cargado de salud, de solidaridad y de bienestar. ¡Felices fiestas!